A él no le ha interesado nada, no le ha importado así lo maten, él ha decidido correr hacia su hermanita y donde viene a ver la sorpresa que a su hermanita ya estaban a punto que le violen, aquí en este pedacito donde el agresor lo tenía ya mi hija echadita así desnudita ya para que lo violen entonces viéndole así mi hijo viene corriendo, le mete un empujón y lo hace chocar contra esta columna dice que se chancó la cabeza, se chancó la cabeza el agresor y se quedó como desmayado y cuando han visto así sus compañeros que estaban acá han venido contra mi hijo, le han comenzado a agredir, le han metido golpes y uno se ha lanzado al cuello de ahí lo único que le estrangulaba, le ha quitado toda la respiración Así era como Johnny Vázquez denunciaba el terrible ensañamiento que los secuestradores de su hija de 12 años habrían cometido contra sus otros dos hermanos al intentar llevársela a la fuerza sin embargo toda esta escena del crimen fue desbaratada cuando la policía la encontró en casa de una amiga es ubicada la menor en la casa de una amiga y terminaron confesando los dos hermanos que son menores de edad que habían creado todo este argumento con la finalidad de seguir evitando que el padre biológico la siga maltratando a ambos Tal como lo escucha, ambos hermanos crearon toda la historia del secuestro perpetrado por 10 hombres quienes querían vender a la menor al extranjero situación que su padre narró por la mañana antes de la aparición Y mi hija ha dicho, ¿y entonces a dónde le vamos a mandar? Mi hija ha dicho un comentario que le iban a mandar para acá, para Paraguay Según informó la policía, esta versión había sido brindada debido a que el padre maltrataba física y psicológicamente a ambos adolescentes Ha habido actos preparatorios de inventar de que el hermano había sido manateado de que cinco sujetos se habían ingresado al domicilio, de que se le habían llevado en un vehículo sin embargo todo esto ha sido descartado por la unidad de secuestros Lo que pone en alerta a las autoridades sobre tener una buena relación intrafamiliar y de poder manejar los problemas sin actos de violencia Ahora se está en poder determinar la situación jurídica de la menor ya que se encuentra en una situación irregular El Poder Judicial va a determinar cuál va a ser la situación de la menor La policía acaba su trabajo cuando le da cuenta al Ministerio Público ya ellos determinarán dónde será la menor, si es al seno familiar o si es internada en un centro de menores En lo que va del año se han registrado 16 casos de autosecuestro sin embargo este es el primero, realizado por menores de edad